Bueno, la promoción internacional es muy importante para nosotros porque si nosotros tenemos un turismo nacional bueno, tenemos un turismo internacional muy activo y lo que sí estamos haciendo es promocionar el turismo interno, el turismo de visitantes, haciendo actividades en el turicentro de San Carlos, que son unas estructuras de nosotros, promoviendo el festival y el desfile de las mil polleras, una actividad que participan muchos nacionales, los carnavales a nivel nacional con el apoyo a todas las juntas del carnaval y lo más importante es tener una promoción y una campaña de cultura turística, donde queremos enfatizar en toda la población tratar bien al turista. Nuestra promoción internacional es muy importante, pero si no tratamos bien al turista no estamos haciendo nada. La mejor promoción es el boca a boca y si nosotros ofrecemos un buen servicio al turista, no solamente en el restaurante sino en transporte, en el tema del panameño a la piel, creo que estamos haciendo un buen trabajo por todo el sector y por Panamá.